Hola Jorge Rosarios, estamos señores celebrando nuestro segundo año en esta maravillosa actividad Brazadas por Valores 2014 Definitivamente una gran unión entre el pueblo de Dios Porque todos somos hijos de Dios Y por eso estamos en esta noche compartiendo algo tan especial Como una actividad que une tantos elementos importantes El deporte, la música y sobre todo la fe en Dios y los valores cristianos Y aparte de los valores y la buena música Justamente señoras y señores, usted que esté en casita muy tranquilo Y todo el público que se sienta fuerte el aplauso del que está disfrutando De Brazadas por Valores 2014 Justamente hoy, sábado, ya son las 9 y 25 de la noche En este escenario se estarán presentando grandes artistas Vamos a unir la música cristiana con la música secular Y es que estamos tratando de recobrar cada uno de los valores Que lamentablemente se han perdido en nuestro país, República Dominicana Pero que cada uno de los seres dominicanos que nos acompañan en esta noche Están aportando un granito para poder contribuir con esta gran causa Claro, lo más importante es que aún estando perdidos Nosotros como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad Y por eso todos nosotros estamos aquí esta noche En la piscina del Body Shop de Naco Compartiendo con todos nuestros hermanos No solo que están aquí en vivo Sino también que están desde sus casas Que van a gozarse de un tremendo espectáculo Que en este instante comienza Así mismo es Jorge Rosario Bueno señores, queremos buena música Música de calidad Y para eso nos acompañan unos chicos que son bien urbanos Y luego de nosotros bailar aquí Y usted también en su casa Que esta transmisión está siendo gracias a Televida Canal 41 A continuación recibimos a Militantes Que estarán acompañados de Cristian, de Urbanova y JJ Yo soy joven y justo Militantes tenemos ahora Soy joven Que marca la diferencia Soy joven Que iluminen las tinieblas Soy joven Que rompen las barreras Y con Cristo en el corazón Cambiaremos el planeta Soy joven Que marca la diferencia Soy joven Que iluminen las tinieblas Soy joven Que con Cristo en el corazón Con Cristo en el corazón Cambiaremos el planeta Cambiaremos el planeta Romperemos las barreras Iluminando las tinieblas Haceremos la diferencia Un joven Que practique los valores Que de los buenos días Que respete a los mayores Que sea responsable en su manera Y con los niños y ancianos Practique la bondad Un joven diferente en el montón Que sepa el significado de lo que se volvemos Que actúe con conciencia Que siempre tenga en cuenta Que no todas las cosas Se hacen con nuestra fuerza El espíritu es el guía En nuestro día a día Vamos a marcar la diferencia Siendo joven en la vida Yo soy un joven Que todos los domingos Va a la misa Ok Que se confiesa Que comulga Y que más Yo soy un joven Que es cristiano Y de corazón Que solamente se preocupa Por servir a Dios Soy joven Que marca la diferencia Soy joven Que ilumine las tinieblas Soy joven Que rompe la barrera Y con Cristo en el corazón Cambiaremos el planeta Soy joven Que marca la diferencia Soy joven Que ilumine las tinieblas Soy joven Que rompe la barrera Y con Cristo en el corazón No pedimos que el planeta Soy joven Que trabaja con Dios A la cabeza Instrumento del que rompe Todas las barreras Alamelo con un primón Toda su gloria entera Y este es mi corazón Desde mi adolescencia Soy joven Con principio Y dominio de sí mismo Llevando la palabra El prójimo Como a mí mismo Rompiendo la barrera Mi objetivo Es el cielo Que es igual A la meta Si tropiezo No me rindo Lleva luz a las tinieblas Es mi objetivo Siempre brindando una sonrisa A los demás Marcando la diferencia Para llevar la paz A esos corazones Que la necesita ya Soy joven Diferente yo A los demás Y es que marca la diferencia Ahora en mi estilo ya Vamos gracias por los valores Soy joven Que marca la diferencia Soy joven Que ilumine las tinieblas Soy joven Que rompe la barrera Y con Cristo en el corazón Cambiaremos el planeta Soy joven Que marca la diferencia Soy joven Que ilumine las tinieblas Soy joven Que consume la barrera Y con Cristo en el corazón Cambiaremos el planeta Yo soy joven Soy joven Soy joven Tú también eres joven Soy 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 joven Estamos brindando por los valores Por el amor La solidaridad Por el respeto Por el perdón Ya yo empecé Él empezó Él empezó Él empezó Y tú Ahora solo faltas tú 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 Hip 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 Y ahora para la próxima canción Con un fuerte aplauso Recibimos a Cristian de Urbanova Porque este mundo Necesita la paz Suelta la Nelson Suelta la Nelson Tía Militantes Dama y caballeros Cristian de Urbanova Hip Y Queremos vivir En un mundo que sea así Un mundo de paz Un mundo feliz Yo tengo fe Porque creo en Dios Que todo al fin de cuentas Oye, será mejor Y se acabará por siempre el odio y el dolor Así construiremos la situación del amor Así construiremos la situación del amor Pues viviremos en un mundo acogebor Donde todo sea paz Donde todo sea amor Y solo ilumine la luz del Señor La unión hace la fuerza Unámonos todos en contra de las guerras Y así viviremos en un mundo sin violencia Vivamos en un mundo donde haya justicia y generosidad Donde el amor y la paz estén en primer lugar Así viviremos en un mundo sin maldad Donde salas haya amor Donde solo haya paz Pero para lograrlo en esto hay que trabajar Es lo que hay que hacer Hay que trabajar Y Queremos vivir En un mundo que sea así Un mundo de paz Un mundo feliz Queremos vivir En un mundo que sea así Un mundo de paz Un mundo feliz feliz wow 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 hay que trabajar para que en el mundo solo reine la paz donde negros y blancos vivan en amistad ni golpeando ni matando se hace la falla contra la injusticia día a día hay que luchar porque la justicia es el fundamento de la paz para así poder vivir en un mundo sin maldad si queremos cultivar la solidaridad a todos los demás lo tenemos que aceptar así como lo acepta dios nuestro papá debemos de mirar con los ojos del señor sin importar el nivel las razas y el color aceptando los demás tales como son así las cosas me van a hacer a un mejor un mundo de valle es lo que se espera con palabras bonitas en vez de oferta tú le llega un mundo que sea así un mundo que sea así un mundo de paz un mundo feliz queremos vivir queremos vivir sí sí un mundo que sea así un mundo de paz un mundo feliz oh 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 Haya desamiento y lleve la esperanza Señores, venganos a dar Porque dando es como recibimos Es el que nos va a perdonar Porque perdonando es como tú nos perdonas Militantes, hay que trabajar Cristian Urbanova, mil gracias por el apoyo Para la próxima canción, con un fuerte aplauso Quiero que recibamos a JJ Sánchez de Aura ¡Fuerte el aplauso! Nelson, cuando tú quieras Sube eso Como luz en la oscuridad Del camino tienes que alumbra En tus manos están las almas Tu labor es algo esencial Como luz en la oscuridad El camino tienes que alumbra Para lo oscuro escogido entre muchos Para decirle a muchos que Cristo cuenta contigo Para cambiar este mundo Con tus manos están las almas Yo sé que en mi corazón para todo hay un perdón Contigo yo me inspiro y por eso te dedico Esa canción Esa canción Dígale a la gente que a mí me está criticando Por usar aretes o por vestir ancho Que es su interior Lo otro es excepción No sea malo, sea malo o bien No importa la piel No importa ser negro Y tampoco ser blanco No importa que sea feo O medio manco Date cuenta tú Cuando compras un perfume Usas el adentro y el frasco es pura mugre Y el frasco es pura mugre Y el frasco es pura mugre Date cuenta tú Cuando compras un perfume Usas el adentro y el frasco es pura mugre Podemos observar Cómo lo hace la sonrisa Y la sabe a trabajar Sin cesar Sin desmayar Para nuestro que divo Juntos poder alcanzar Porque lo necesita Nuestra sociedad Ok Hoy le cantamos a la paz y solidaridad A la familia, al amor y la paz Y la paz Levántate 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 Como luz en la oscuridad El camino tienes que alumbra En tus manos están las armas Tu lavoro es algo esencial Como luz en la oscuridad El camino tienes que alumbra En tus manos está laza Levántate Levántate personalized peleador Alejandro Levántate 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 This is the remix Dama y caballeros, JJ Sánchez Por los valores de nuestra sociedad Todo el que está aquí está brazando Por el amor, por la solidaridad Tú estás brazando Felicitamos y le damos las gracias a todas las personas Que han dicho que sí y se han unido a esta causa La sociedad cuenta contigo Y por eso hay que cantar, hay que cantar Hay que cantar porque la sociedad lo necesita Con ustedes, Dama y caballeros JJ Sánchez y Cristian de Urbanova Esta es una canción que nos gusta bastante A nosotros dos y yo creo que Que nos une algo así Tan simple, tan sencillo Como el amor Como una canción simple Pues yo creo que para nosotros es un valor Súper importante Como el valor más importante que es el valor del amor Sí, sí, sí Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte No, lo siento Te has llevado ya mi vida Y si me voy del planeta Yo me vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Si eres estrella Si en las noches yo vuelvo En mis sueños estás Y eres sirena Juega tu verbo y me ajo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios y mis labios vuelve a casa Que no ruego venena Eres el mar Tú eres el mar Eres el mar Eres el mar Eres el mar Tú eres Eres el mar Dice Me duele En el fondo de mi corazón La herida No ha cerrado todavía No hay forma De que pueda olvidarte No Lo siento Te has llevado Ya mi vida Si me voy del planeta Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Y eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo En mis sueños estás Si Eres sirena Voy con tu cuerpo y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios y mis labios vuelve a casa Te lo ruego menena Eres sirena Voy con tu cuerpo y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios y mis labios vuelve a casa Te lo ruego menena Eres el mar Tú eres el mar Eres el mar Eres el mar Palmarro J.J. Sánchez Cristian Durbanova Y militantes Nelson Súbela Súbela que yo no la oigo Ay, yo me con la palma Que te claro no ten la cosa El que dice que la iglesia no se goza Que te claro no ten la cosa El que dice que la iglesia no se goza Que te claro no ten la cosa El que dice que la iglesia no se goza Que te claro no ten la cosa de oreja, porque no es lo mismo con mi vida nueva, ya los problemas no son problemas, se llaman pruebas de lojas, tome la fuerza en todo poderoso quien me levanto y me lleno de gozo quien me ha demostrado que no quedo solo cada vez que me levanto, me levanto más gozoso, así que escucha y pon atención, que el gozo verdadero solo lo da papá Dios, abre tu corazón y recibe la bendición, porque el gozo verdadero solo lo da papá Dios, brinco de alegría porque Dios está aquí, salto de alegría porque Dios está en mí, brinco de alegría y el que dice que la iglesia no se goza que este claro no está en la cosa que dice que la iglesia no se goza que este claro no está en la cosa que dice que la iglesia no se goza que este claro no está en la cosa que dice que la iglesia no se goza que este claro no te goza recibe el gozo, que te la salvación a recibir a Cristo en tu corazón ponte pa' el que da, pa' ti y pa' que goz y danse, como también renuévate, ponte la la vida que lo vivas angustiado por problemas ven forma parte de esta gran familia ponte pa' él que está puesto pa' ti y pa' que goz y danse como David el que dice que la iglesia no se goza que declaró noten las cosas que dice que la iglesia no se goza que declaró noten las cosas que dice que la iglesia no se goza que declaró noten las cosas que dice que la iglesia no se goza que declaró noten las cosas el juego de la vida sin Cristo es bien difícil vivir sin Cristo es vivir en crisis de este superjuego vence campeón al aceptar a Cristo en tu corazón vive la emoción, se te la sensación de saber cómo se vive con Cristo en el corazón vence valía y que no ignores el llamado que Cristo murió por ti y murió por tu pecado para que seas salvo ya no vivas angustiado que también resucitó para que hoy en día de su amor tú estés gozando para que hoy en día de su amor estés gozando la gente en la calle cree que está gozando porque ellos no saben lo que les está esperando yo tengo a Cristo en mi corazón y el gozo verdadero que me lo da papá Dios venga mi hermano, venga pa' acá vamos a lavar, vámonos a disfrutar eso es tu puerta, te está chocando y ponte pa' lo tuyo que la gente está esperando y ponte pa' él que el tabo to' pa' ti pa' que goz y danse como David y ponte pa' él del tabo to' pa' ti pa' que goz y danse como David y el que dice que la iglesia no se goza que te claro que te claro no te en la cosa y el que dice que la iglesia no se goza Que esté claro, no te la cosa Que dice que la iglesia no se goza Que esté claro, no te la cosa Que dice que la iglesia no se goza Que esté claro, no te la cosa Razallas, por valores, razallas Por valores, razallas Por valores, razallas Por valores Por el amor yo braseo 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 Esa mano arriba ahí Amamos tu historia, bendecimos tu gloria Pues nos diste libertad Aleluya, Aleluya, Aleluya